¡Aleluya! 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 ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas! ¡Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Felicordia de nosotros! ¡Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna! ¡Aleluya! 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 ¡Señor, ten piedad! Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, solo tú, Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas y concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo de dura servicio, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios, ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo? Que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo. Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado, se la daré a vuestras descendencias para que la posea por siempre. Entonces, se arrepintió el Señor de la amenaza que le había pronunciado, que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón puro, un corazón puro, un corazón puro y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz. Se fió de mí y me confió este ministerio, a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, junto con la fe y el amor que tienen, su fundamento en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo soy el primero. Pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que me convirtiera en un modelo de los que han que creer en él y tener vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. 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 Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Con vosotros sí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. O, ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Una vez más le damos gracias a Dios por permitirnos compartir en este día la Eucaristía para alimentar nuestra fe, unidos al Papa, unidos al Obispo de esta diócesis, de este gran santuario mariano, de donde se irradia tanta fe y tantas gracias que Dios va derramando en distintas personas, tantas cosas maravillosas, prodigios, milagros, que Él va obrando de muchas formas, tal como Él los quiere y cuando Él los quiere también. El mensaje de Fátima, este mensaje de reparación a través de los pastorcitos, tiene mucha relación con lo que nos dicen las lecturas de este domingo. Jesús es el buen pastor, Él ha venido a salvar, a liberar, a perdonar. Él es el buen pastor y todos tenemos que aprender de Él. Él no ha venido a juzgar. Él ha venido justamente a buscar a la oveja perdida, para curarla, para animarla, para alentarla, para volverla a redil. Bueno, pues esa también es la misión de nuestra iglesia, de nuestras parroquias, de nuestras dioses y de todos nosotros, cristianos y cristianas católicos. Saber que si Jesús es el buen pastor, tal como lo está recordando a través de este evangelio, Él ha venido por la oveja perdida, por aquellas personas que están más alejadas, las que no creen, no esperan, no adoran y no aman a Dios. Ellos son los que tienen preferencia en la obra de la evangelización. Y no puede ser también otra nuestra misión de todos nosotros, en la familia, en la parroquia, en los grupos. Y eso no es fácil, no es fácil dedicarnos a los más alejados, a los más pecadores, a la gente que está, pues en distintas cosas metidas tremendamente en este mundo, metidos en el satanismo, metidos en las mafias, metidos en la prostitución, metidos en distintas cosas. Este mundo se está pervirtiendo, igual como sucedía también entonces en algún momento en la historia de Israel. Desconocían a Dios, no querían reconocer a Dios y peor se ofuscaban, se entercaban y no querían seguir, no querían respetar la alianza. Bueno, pues nuestra misión también es la misma. Hemos sido enviados para liberar, para animar, para sanar, para animar el camino, confiando en la intercesión de María, nuestra Madre, de todos los santos y santas. Así que cuando volvamos a nuestras parroquias, a nuestras jurisdicciones, que también tengamos presente esto. ¿Quiénes son los que tienen preferencia para Jesús? Todos tenemos que aprender de Él, Él es el maestro. Bueno, pues ánimo a todos ustedes también que son papás, mamás, todos los que tienen responsabilidad de educar a la familia. Nos ponemos en pie y vamos a renovar nuestra fe como cristianos. Los santos católicos juntos decimos Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo, de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, Padre misericordioso, y oremos por todos los hombres. Por el Papa, por nuestro Obispo y por todos los Obispos del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos. Óyenos. Por la humanidad, para que el mundo camine por sendas de justicia y se consoliden las bases de una paz estable. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los moribundos, los que carecen de familia o de fortuna. Por los difuntos, por todos los que sufren. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros. Por nuestros familiares y conocidos. Para que Dios abra nuestros corazones a su gracia. Abandonemos el pecado y practicando la justicia, caminemos hacia la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios de misericordia, la oración de tu pueblo. Que tu bondad nos conceda lo que nuestras acciones no merecen. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al abrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu cuerpo. Al resucitar de entre los muertos, nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. santo, 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 baile. dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, damos de gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y damos de gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el principal sacramento. de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor. Así pues Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Dicimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y que está reunida aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan en tu pueblo, que cuidan en tu pueblo, que cuidan en tu perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra Señora de Fátima y su esposo San José, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos e hijas de Dios, juntos vamos a decir ahora Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concérenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten pieza de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten pieza de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesús, el Señor, el único que quita el pecado en este mundo, dichosos y dichosas por estar participando en su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Gracias. Gracias. Cristo nos da el amor, Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor, cuando luche por la paz y la verdad la encontraré, cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré, dame Señor tu palabra. Oye Señor mi oración, Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor, cuando sepa perdonar de corazón tendré perdón, cuando siga los caminos del amor veré al Señor, dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración, Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor, cuando siembre la alegría y la amistad vendrá el amor, cuando viva en comunión con los demás seres de Dios, dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración, Cristo nos Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da la paz, cuando luche por la paz y la verdad la encontraré, cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré, dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cristo nos da la salvación, 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 Cristo nos da la Gracias. 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 Ahora vamos a bendecir todos vuestros objetos religiosos, todo lo que le presentan a Dios, para que por interacción de María, Nuestra Señora de Fátima, derrame su bendición y esa bendición llegue a vuestras familias, donde vivan, donde se encuentren después. Bendito sea, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles, por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto. Dios, asiste benignamente a tus siervos y haz que, llevando consigo estos símbolos de fe y piedad, se vayan transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Gracias. Toda Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás. No nos abandones jamás, jamás. El trece de callo, la Virgen María, bajo de los cielos, a coba de irías. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Rezad por el Papa, rezad por el Papa, rezad por la Iglesia, por los pecadores, haced penitencia. Ave, 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 ave María. Procuremos retirarnos en silencio para que permanezcamos aquí en la capelina en ambiente de recogimiento y oración. Muchas gracias. 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 Gracias.